¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque el 1% de los juegos indies superan las 3.000 unidades vendidas. Estos son consecuencias de la sobresaturación del mercado. Son las duras consecuencias de la sobresaturación de los juegos indie. Ya sabéis que lanzan una media de 21 juegos al día en Steam. Y esto es algo insostenible para el mercado, especialmente para el mercado de los juegos independientes. Hay algunos juegos indie que son de gran calidad, pero algunos juegos indie que son la auténtica basura. Y ahora casi cualquier estudio con poco presupuesto puede lanzar un juego sin mucho coste. Y esto hace sobresaturación. La verdad es que meses atrás se supone que a lo largo del 2017 se publicaron 7.762 juegos en la plataforma de Valve. Y eso dificultaba la rentabilidad de los que verdaderamente merecen la pena. Ahora hemos sabido en una entrevista a Adam Shaltman de Cannabalt en Gamma Sutra que solo el 1% de todos los juegos indie publicados anualmente logra superar las 3.000 ventas. Un panorama desde luego desolador que refleja la realidad actual del medio donde parece que en Steam todo vale. Y esto no tendría que ser así. Desde luego el año pasado, 2017 fue el año de más ingresos. Un 99% de los juegos no superan las 3.000 unidades. Y estos son muchísimos juegos, gente. La verdad es que según en una entrevista, Shaltman comentó que aquellos juegos de 20 dólares capaces de vender más de 30.000 unidades son realmente pocos. Pero solo los que cuentan con un presupuesto superior a medio millón de dólares pueden esperar vender más de 300.000 copias gracias a sus posibilidades de promoción y sobre todo el apoyo de las editoras. Dicen que hay que tener la cuenta, la regla del 70-30. De nada así, se llama así porque del total del precio del juego solo se lleva un tercio a no ser que llegue a acuerdos con la distribuidora y el porcentaje a percibir aumente. La autopublicación es una alternativa pero también conlleva muchos riesgos. La industria en estos momentos vive momentos de sobresaturación de lanzamientos y con los filtros actuales apuntan diversos desarrolladores. Es muy difícil destacar, aunque tengas un juego indie bueno, pero si hay 1.500 malos, pues te trapan el bueno. Así que es para pensar, es toda que pensar. Muchas, muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like, suscribiros con campanita y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. Chao. Chao.